¿A dónde va? ¿A dónde? ¿A dónde? En cada nota de mi canción Estoy llorando mi decepción Cuando te fuiste se te olvidó Que me dejabas sin corazón En cada nota de mi canción Tu nombre trepa hasta el día pasó Cuando te fuiste se me murió Entre los dedos un ruiseñor ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuando se muere un ruiseñor ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuando se muere un gran amor ¿A dónde va? En cada nota de mi canción Estoy rogando tu compasión Dime qué has hecho de mi canción Solo un lamento sin permiso ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuando se muere un gran amor ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuando se muere un gran amor ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde, a 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 Gracias por ver el video.